Hileras y rimeros, como gotas de un grifo mal cerrado, van cayendo los días, van goteando los años y del ruido al silencio y del silencio al ruido, de la luz a la bruma, del latido al aliento, como lágrimas de un ojo que se apena y de la risa al lloro, del beso a la caricia y del cariño al odio, del amor al desprecio, de la rabia a la ira, de la impotencia al miedo. Las lágrimas son gotas de un corazón abierto o de uno mal cerrado que alimenta el goteo, de un sentimiento intenso que ya no cabe dentro de un amor tan profundo que de amar se desborda. La sangre, la corriente de la vida que fluye, a borbotones siente o plácida recorre el corazón latente. La sangre es el torrente que ágil se precipita sobre el amor que hierve. Los rescoldos son restos de un fuego que se olvida, de un recuerdo diluido en un resto que brilla. Son los rescoldos polvo del amor que fue vida y se quedó muriéndose en un rincón sin rima. Como rimeros de besos se alían, como cascadas sordas rebotando en las tripas, saltan los sentimientos cual gráciles acróbatas que en el aire levitan. Un rosario de hálitos anunciando recuerdos. Una hilera de vidas, una pila de encuentros, un montón de reliquias sosteniendo los hechos y las voces colgando como adornos de tiempo en procesión los años, uno a uno asistiendo. Corazones en fila de carne sus anhelos, cada latido un gesto, cada pulsión que avisa de un matiz que se olvida, del amor al acecho, bajo las cejas mira con los ojos atentos. Se han cubierto las sienes de plata, se han cubierto.